Muy buenos días, bienvenidos a este su canal, hoy veremos otra rutina de entrenamientos Si les gusta denle like, compartan y suscríbanse No olviden activar la campana de notificaciones para recibir notificaciones del video Y sin más que decir, comenzamos Ok, vamos a comenzar con calentamiento Recuerden comenzar con poco peso a altas repeticiones Y hasta donde puedas O en todo caso, haz series de 20, 30 repeticiones Solo para calentar con el mínimo peso que puedas aguantar De aquí nos vamos con peso muerto solo para femorales Recuerden que haciendo calentamiento Y si es tu máximo peso en la sola barra Puedes usar una mancuerda o un palo que tenga poco peso Continuamos con peso muerto para femorales Pero a una sola mano Música Gracias por ver el video 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 Bueno, aquí terminamos de entrenar Toco darle pierna enfoque en femoral y pantorrilla y pantorrilla undemos con un poco de pectorales tríceps y hombros y hombros Chequen este pedo Una amiga de aquí del gimnasio me dejó un chagul Todo bien, todo buen pedo